Estas son las semillas informes de la facción de Slipper de Tool Wars. La idea al pintarlas ha sido realizar una variación desde un oscuro rojo hasta un anaranjado en la parte superior de la miniatura. Ya que la miniatura en sí tiene una gran cantidad de tentáculos que aparecen y desaparecen por todo alrededor de la miniatura. Los que son los puntos azules, como ojos, los he pintado azules para que mantengan una correlación con los wizards, que también son de la misma facción. Que poseen unos ojos o protuberancias similares en el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!